Para explicarle la danza de la J, la danza del pacífico, les recuerdo en esa danza vamos a manejar compases de 4 tiempos, listo, lo único en el único compás que se va a ver en el último, que se puede llegar a ser de 4, de 5 o de 6, eso depende de la velocidad en la cual nosotros vamos a hacer el baile, listo, entonces, desde el principio, vamos a hacerlo aquí caminando primero y después lo hacemos con música, entramos formando un círculo, ya decidimos, llegamos al puesto, giramos el lado, giramos hacia el otro lado, termina el compás de la música, haciendo un salto pequeño, vamos a iniciar hacia el lado derecho, todo de 4, 1, 2, 3, lateral palma, 1, 2, 3, 4, listo, después giro y salto, 1, 2, 3, 4, después de giro y salto, sigues el saludo, brazo, 1, 2, 3, 4, después del saludo, para el hombro, hombro, 1, 2, 3, 4, listo, 1, 2, 3, 4, después del saludo, por donde va el giro con arruillado, acá donde digo que puede ser 5 o 6, marcamos, marcamos, 2, brazo arriba, marcamos, 3, marcamos, 4, lo voy a hacer 5 veces y marcamos, llegó, giramos y lo ubicamos en el puesto, ¿dónde iniciamos? Segundo bloque, lo mismo, el compás es de 4 a 100, listo, entonces iniciamos, como terminamos acá el primero, en la mitad, iniciamos hacia la derecha, formando un círculo, fíjate que estoy haciendo caminando, giramos derecha, lo mismo que el primero, giramos el segundo, llegamos acá, saltamos, la primera figura es igual que el primer bloque, compás, 1, 2, 3, 4, acá es donde los hombres, vamos a girar, ya les explico desde las niñas, mandamos al piso, y hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3, y hacemos 4, listo, terminamos, terminamos 4, y mediacamente nos levantamos, esos son los hombres, las niñas, ¿qué van a hacer? terminamos acá, entonces, giramos, y saltan las manos, saltando con las manos hacia atrás, 1, sacamos la cola, 2, niñas, 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 3, y niñas, 4, listo, después de eso, van a saludar el frente, mirame acá, saluda, 1, saluda, 2, saluda, 3, y saluda, 4, listo, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!